Con agua y jabón se lavan las manos cada uno de los asistentes antes de ingresar a los cajeros automáticos para reclamar el subsidio del Gobierno Nacional. Esta es una de las medidas adoptadas por la Administración Municipal de Acandí. Es importante recordarle a la comunidad acandilera que acá tengo el decreto que hoy expedió el Gobierno Nacional. Saben las consecuencias de multa que pueden ocurrir. Yo les pido de corazón que no es por joder, sino es por un bien a nuestra comunidad, de protegernos, nuestra salud. Ya ustedes miraron que el día de ayer en las horas de la tarde ocurrió un caso de comunión en un vecino municipio que es apartado y lo tenemos cada día más cerca. Yo ruego al municipio, a la gente de Acandí que nos guardemos, que nos protejamos en nuestras casas. Ustedes saben que aunque uno no lo quiera, entran y salen gente, así sea clandestinamente, que no los debe ser lo ideal. Y entonces no sabemos quién puede traer virus a nuestro municipio. Si nosotros estamos guardados en nuestras casas, podemos nosotros evitar de que se propague si en caso tal llega a ocurrir. Yo sigo invitando al pueblo acandilero que nos damos en oración desde cada una de nuestras casas para que este virus no toque nuestra puerta, no toque nuestro municipio, que es lo más importante. Porque saben de las condiciones, la salud, cómo está hoy en nuestro municipio. Y no estamos, hay que ser realistas, no estamos preparados para afrontar una pandemia tan grande como esta. Ustedes mismos han visto las noticias como en Francia, como en España, como en Italia, hasta los presidentes, los ministros de allá han salido llorando porque están desesperados que no saben ni qué hacen ni cómo enfrentarles. Son potencias mundiales, son países que tienen mejor salud que el mismo Colombia. Imagínense si esta pandemia llega y ataca a nuestro municipio. ¿Qué podemos hacer nosotros como administración municipal? El mandatario invitó a las familias acandileras a mantenerse en casa por el bien de todos. Por familias, abrir una persona a mercar, si hay que comprar una libra de carne o una libra de arroz, pues deleguen a una familia, a un familiar para que lo haga y no haya ningún problema. Pero ya si salen cinco o seis personas, ya sí puede entrar en ocurrir en la infracción del decreto, lo que nosotros no queremos, lo que queremos es brindar, brindar a nuestra comunidad de libre, de coronavirus, que es lo más importante. Entonces yo invito al pueblo acandileros que lo acatemos de la mejor manera posible y que hagamos caso al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal, a las autoridades. No peleemos con ellos, que eso es para un bien de cada uno, muchachos, pueblo acandileros. Eso es un bien que lo están haciendo ellos, de decirnos que quédense en su casa. Dos unidades del ejército refuerzan la seguridad en la cabecera municipal de Acandí y sus corregimientos. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias.